Hola, buenas, soy Jorge González Marcos, soy profesor dentro del Máster de Marketing Digital y especializado en lo que es el módulo de e-commerce. Tengo una experiencia bastante amplia en todo lo que es el sector de alimentación y en los últimos años muy cicosprita a lo que es toda la parte de e-commerce, venta online, digitalización de empresas. Bueno, tenéis dentro de la asignatura lo que vamos a ver son estos dos masterclass. Vamos a tener una primera en la cual vamos a ir un poquito más a fondo en el tema de los KPIs, de los ratios de importancia dentro del e-commerce y uno que es fundamental que es el coste de adquisición de cliente, que es un poco lo que estamos todos midiendo ahora para evaluar negocio. Y luego vamos a ver una segunda masterclass que vamos a hablar de si ya he tomado la decisión de montar un e-commerce con un modelo de negocio que en principio es válido, a nivel de plataformas, qué hago, cuáles utilizo, en función de qué productos y de qué costes. Con lo cual vamos a intentar resumir, vamos a entrar en detalle en dos temas que son muy importantes, uno para la puesta en marcha de e-commerce que es todo el tema de las plataformas y uno segundo que es para realmente calcular si nuestro modelo de negocio tiene sentido. Gracias. Gracias.